Hola, me llamo Aisea, soy profesora de secundaria y os voy a contar mi experiencia de cómo nuestro colegio participó en el proyecto llamado Procesos de Autodiagnósticos Coeducativos en los Centros Escolares, Aprendizajes desde la Práctica. Todo esto de la mano de Alboan, que nos acompañó durante todo el camino. Los comienzos en nuestro centro han sido difíciles y hemos vivido grandes retos. Por ejemplo, el nivel de implicación de compañeros y compañeras no ha sido el mismo. Además, también ha existido el miedo a que estos cambios no fueran duraderos y se perdieran en el tiempo. Hemos vivido variedad de emociones, llanto, rabia, decepción, aunque también alegría y orgullo. Así que todo esto ha valido la pena. Gracias a este trabajo se han ido generando unas alianzas muy fuertes entre el profesorado y el alumnado, como por ejemplo el tal de feminista, formado solo por mujeres. Igual de importante es la transformación personal que hemos experimentado durante todo el proceso. Antes de que este grupo existiese, me sentía como una militante solitaria en la causa de la coeducación. Pero ahora hemos generado un gran equipo que impulsa redes de acción y transformación por una escuela coeducativa. ¿Sabéis que estas redes se han convertido en comunidades de práctica y espacios en los que se comparten aprendizajes y dudas? Tenemos por delante grandes desafíos, como incluir nuevos temas a trabajar y seguir integrando la coeducación. Sin embargo, estoy segura de que seguiremos creciendo juntos y juntas. El proceso de autodiagnóstico es como una espiral. Siempre volvemos a empezar. Estoy orgullosa de formar parte de esta transformación y agradezco haber trabajado con personas tan valiosas que me han aportado tanto. Os animo a elaborar el autodiagnóstico en vuestro centro. Y recordad que la implicación de la dirección, el profesorado, las familias, la comunidad educativa y al BOAN es fundamental para mantener los logros. SUMATEA EDUCAL BOAN. Comunidad educativa para la transformación social y la ciudadanía global.